Este es uno de los momentos del show que vamos a gustar Porque Es el momento ideal Para decirle a la persona A una persona especial Y decirle mi amor Con mucha, mucha atención A las frases de esta canción Porque Ya he escuchado Y mis amigos De mi amor Esto es Por eso Como te amo Como te amo Como te amo Como te amo Que te amo Y tuve un abrazo ¡Suscribido! ¡Ahhh! No te necesitas nada, no te necesitas nada Todas con eso mirarte a crecer, darme por como me abraza Por qué yo me amo, por como me abraza Yo no sé lo que me mandará, no me gusta vivir Yo no te necesito nada, no te necesito nada Todas con eso mirarte a crecer, darme por como me abraza Dese a ver, no me emociona y me es mi asco Porque soy yo Te amo Con los pies Y yo soy un hombre 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 Porque la paz se acende como tú eres No Porque soy yo Te amo Yo soy un hombre Y 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 yo soy un hombre ¡Me rompo el novirés! Por las malas vidas siempre eres todo cuando vas a dar un amor que las espadas Y es extraordinario que cada noche están cerca de tus pies Y por eso te amo ¿También me rompí en mí? ¿También me rompí en mí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!